Mi nombre es Erika Bartez, instructora de Tinasumona y con mis chicas presentes, agradecer primeramente a ellos por mi apoyo, ¿no? Yo, primeramente, estaba en dudas, ¿no? Todo primero comenzó, tengo mi amiga Nelly, ¿no? No sabía, ¿sabes qué? A veces hablan de estafas, de otra cosa, que no sé qué, entonces yo digo, no, no, porque yo también a veces, tengo mis deudas, ¿no? Como cualquier persona de ahí ya tenemos deudas. Y, no, acá, con mi amigo, me presentó a Salvador acá, me explicó bien las cosas, me prestó también para entrar, ¿no? Y me decía, no, ingresa, vas a ver que sí vas a ganar. Y, por ejemplo, yo me inscrito con el más bajo, ¿no? Porque no tenía el dinero a mi alcance. Entonces, ahorita, por cada día yo gano, por 550, que es 250 dólares, diario te están pagando 2.73 dólares. Que el día lunes, con mi cuenta, me depositan. Algo sale como 65 soles, ¿no? Pero, por ejemplo,